Tenía la mirada profunda Su voz era igual que la tuya Fue el único amigo en la vida En quien yo confianza tenía Y hoy vuelvo a sentir su presencia Al mirarte sentado en su silla La silla donde él se sentaba Al hablarme y a darme un consejo Si vieras cuanto nos miraba Aquel hombre de pelo tan negro Mis problemas los adivinaba Era un indio viejo y medio grupo Una noche de invierno el destino Puso punto final a su vida Y esa noche que perdí a mi amigo Dios te envió para curar mi herida Y mi llanto lo vi dividido En dolor y también de alegría Esa silla donde él se sentaba Yo la guardo con profundo celo Tu no sabes Tu no sabes hay que conservarla Te suplico no dejes de hacerlo Esa silla donde él se sentaba Esa silla es la de tu abuelo Tenía la mirada profunda Su voz era igual que la tuya Fue el único amigo en la vida En quien yo confianza tenía Y hoy vuelvo a sentir su presencia Al mirarte sentado en su silla La silla donde él se sentaba Al hablarme y a darme un consejo Si vieras cuánto lo admiraba Aquel hombre de pelo tan negro Mis problemas los adivinaba Era un indio viejo y medio brujo Una noche de invierno El destino puso punto final a su vida Y esa noche te perdí a mi amigo Dios te envió para curar mi herida Y mi llanto lo vi dividido En dolor y también de alegría Esa silla donde él se sentaba Yo la guardo con profundo celo Tú no sabes hay que conservarla Te suplico no dejes de hacerlo Esa silla donde él se sentaba Esa silla es la de tu abuelo Una noche de invierno Una noche de invierno El destino puso punto final a su vida Y esa noche te perdí a mi amigo Dios te envió para curar mi herida Y mi llanto, mi llanto lo vi dividido En dolor y también de alegría Esa silla donde él se sentaba Yo la guardo con profundo celo Tú no sabes hay que conservarla Te suplico no dejes de hacerlo Esa silla donde él se sentaba Esa silla es la de tu abuelo Esa silla donde él se sentaba Esa silla donde él se sentaba Esa silla donde él se sentaba